Hola chicas, sean todas bienvenidas a aquí un nuevo videito colaborativo con mi hermosa amiga J.I. Art Así la encontramos en YouTube Ella es una hermosa, hermosa chica, muy sencilla, muy honesta, muy trabajadora Hace videos muy hermosos, diseños preciosos, da muchos consejos, se las mega, mega recomiendo Ella y yo nos pusimos de acuerdo para hacer un colaborativo juntas sobre unas uñas glamurosas Hola chicas Pero yo me fui un poco por el brillo Aquí estoy poniendo un acrílico color capuchino Pero el problema es que yo le eché pigmentos color oro para que tomara otro poco, un poco de color diferente y que brillara más Yo realmente todas mis mezclas las, pues, vamos a decir que les meto mano Las hago diferentes, por eso no les puedo compartir las marcas o lo que estoy usando Porque realmente yo las hago diferentes, yo les pongo, les quito, les hago, les deshago Entonces discúlpenme chicas por eso, pero las invito a que calen, a que prueben, no tengan miedo Usen los pigmentos de sombra, los que vienen en polvito, hay muchas marcas chicas, como ya lo mencioné en mis otros videos Las invito a mirar mis videos pasados porque me explico muchas de las cosas que a veces me preguntan Sobre mi drill, sobre mis mezclas Miren mis videos pasados chicas, ahí les explico todo Pero aquí en este diseñito yo me fui por esta mezclita como color nude brillosa Usé esta otra, esta otra que es como rosa con oro Porque para mi la palabra glamour o elegante, para mi refleja colores tierra, colores serios, colores nude Y por eso yo me fui por estos colores que la verdad esta mezcla brilla precioso Pero muy discreta, la siento yo A la vez da un poco de toque especial a mi set Porque yo quería que tuviera un poco de brillo Y al final me excedí con el brillo y con las piedras y con los de coración Pero sí me encantó como me quedó Ustedes pudieron ver al principio del video que mis uñas ya estaban preparadas con acrílico cristal Para que ya yo empezara a formar lo que era mi set Yo ya había preparado mi uña Como les comento de nuevo, tengo videos donde ya les enseño como prepararse las uñas Y aquí en este, pues yo ya tenía preparadas mis uñas Y como siempre lo menciono, a mi me gusta mucho poner una capa de acrílico cristal Y después trabajar, porque hacemos eso por muchos, muchos motivos Yo en primera para proteger mi trabajo porque ya limé, porque ya preparé Entonces pongo la capita de acrílico cristal Y así ya estoy sellando yo mi trabajo para proceder a hacer los diseños Después también se hace mucho para que nuestros pigmentos no manchen nuestra uña natural Y en tercera, yo lo hago también cuando voy a usar mezclas Porque cuando vas a usar una mezcla, el acrílico tiene decoración que no se adhiere igual a tu uña Como el acrílico puro 100%, ¿me entiendo? Como el acrílico cristal Bueno chicas, ustedes en lo que miran el video Yo les voy platicando que ahora llegó la hora de limado Espero que lo aprecien y se mire bien Porque, no sé, sentí que no me acerqué, no acerqué mucho a la imagen Pero espero que lo aprecien Así es como yo limo mis uñitas Les puse un poco de como yo las limo Creo que también tengo muchos videos anteriores donde también lo he explicado y lo he enseñado Pero no quise omitir este paso en este video, chicas Para mostrar un poco de lo que se hace No se asusten Ustedes trabajen a su comodidad Traten de acomodarse Como pueden ver, yo para todo me recargo mis dedos El dedo del anillo de la mano donde traigo mi maquinita o mi drío Si pueden ver, yo me recargo todo el tiempo en mi otra mano Con el dedo del anillo Para yo obtener más control de mi drío Todo el tiempo yo estoy buscando la comodidad de recargarme en algo Ya sea en mi mano o en la mesa Para yo tener el control mejor y poder manejarla Y no lastimar a mi clienta o a mí misma Y eso es lo que hago, chicas Después paso con mi lima Y me gustaría que miraran como en una parte del video Yo despego la uña de mi piel Porque el acrílico obviamente se me ha de ver corrido Lo despego con mi mano de mi piel Perdón, con la lima Aquí lo pueden ver, ahí lo estoy haciendo Yo ahí lo despego Y después le limo Como pueden ver, le estoy limando Y le limo Como vieron al principio del video Limo mi punta Para hacer la punta coffin Yo iba a hacer una punta estileto Y después me arrepentí Porque como eran uñas que me iba a dejar No quería que me fuera a lastimar a mi niña Porque ya ven que mi niña todavía está chiquita Y la verdad pues no, no son funcionables para mí Así que decidí cortar la punta Y aquí lo único que estoy haciendo, chicas Es puliendo Después de pulir Paso a decorar, chicas La decoración creo que me excedí Pero pues la verdad Me gustaron mucho Esta es la resina que yo uso Me preguntan mucho qué resina uso Esta es la resina que yo uso, chicas Me funciona perfecto Y como ven aquí Voy a pegar mi anillito En mi dedo del meñique Mira, mira, ahí se te va a ir Chicas, bueno Para no terminen esto Voy Cuando pego mi anillito En el dedo del meñique Pega muy, muy bien con la resina No necesito poner acrílico Y queda muy, muy bien pegado No se mueve No se me cae ni nada No se cae Perfectamente bien pegado, chicas Este, esta resina Se las recomiendo mucho Y es muy económica Al igual que he recomendado otras Pero los precios Pues son más elevados Esta vale como 4 dólares 3 dólares, creo Y pues la verdad También es muy buena Solo el problema Es que aprovechenla Lo más que se pueda Cuando ustedes la abren Porque seca rápido Entonces ya el paquete Pues la botellita Ya no se puede usar Y a veces queda más de la mitad O menos la mitad Y ya pues Pero para el precio Vale la pena comprar Y es muy, muy buena Unas dos Tener ahí unas dos de reserva Y pues yo Este, estoy pegando Todas mis, mis piedritas Aquí pegué una rosa Voy a pegar esta piedra Que compré en Los Ángeles De donde Bella Nails Recomienda la tienda Que se llama Bohemias Algo así Ahí me la compré Está un poco alta Pero no Pero vale la pena No está pesada Está hombría Muy, muy bonito Y al costado Le pongo una de forma de conito Y al otro lado Pongo un Swarovski En tornasolado Aquí vuelvo a aplicar La misma piedra Y alrededor Le pongo Perlitas De estas perlitas Media a mitad Colora tornasolada Rosita Y es lo que la rodea Y al luego Pongo una piedrita En forma de gota Bueno chicas Siento que me excedí Con el brillo Pero la verdad Me encantaron Estas uñas El tema era glamour Pero al final Se me pasó El de glamour Pero espero Que les guste Chicas Y que sea de su agrado Y que pues Por ahí Compartan mi videíto Para que alguien más Lo vea Bye chicas Y también para que Laila ya se está despidiendo Ya se ha de ir Pero sí Este Muchas gracias Chicas Por su apoyo Ah Quiero comentar Que últimamente Se me He estado ocupada En un proyecto Por ahí personal Y no he tenido mucho El tiempo De poder contestar Comentarios Chicas Pero todos los leo De verdad Y aprecio Todos sus buenos deseos Todas sus bendiciones Las llevo en mi corazón De verdad Que cuando Yo leo Sus bendiciones Yo siento Que me llegan Chicas De verdad Muchas gracias Por tan bonitos Deseos Para mi Y pues igual Yo se los mando Cuando yo los leo Igual yo se los mando Para atrás A ustedes Y a sus familias Muchas gracias Y pues aquí Voy a pegar Las perlitas También Chicas Alrededor de todo Lo que puedo Pego perlitas En lo que En lo más que puedo Porque ese era el tema El rosa palo Como un rosa viejo Rosa palo Le llaman Con el color nude Pero el nude Era más como rosa Me hubiera gustado Dejar mate Las color nude Pero Este Sentí que no Sentí que no Iba a dar Un bonito contraste Y aparte Como pueden ver Como se manchó Con el Se manchó Con la Resina No supe Si El gel mate Que tengo Iba a opacar Esa parte O si iba a haber manchada Entonces preferí Ponerle finish gel Aquí voy a tomar Un sharpie Chicas Y voy a aplicar Una línea Para Delinear Un poco La zona Porque como vieron Al principio del video En este dedito Yo lo que hice Fue poner solo Traté de poner Como una línea Lo que quería Es que el brillo Estuviera solo En el centro Porque planeaba Delinear Con mi sharpie Una línea Y hacer como Un diseño Diferente No siendo La misma uña Con su mix Murillosa Color rosa Este No Yo quería Algo un poquito Diferente Y se me ocurrió Esta idea Y aquí En arriba Le pongo Un poquito De De Resina Para aplicar Una piedrita Igual Trato de usar Las mismas piedras Que usen Los demás dedos Para Para hacerlo Como más Para que se Combine más Con sus demás Deditos Y así es como Queda el diseñito Chicas Me encantó Me encantó De verdad Aquí lo único Que aplico Es mi gel Ahora compré El de A ver que tal A ver que tal Funciona Aplico arriba De las perlitas Chicas Porque si no Se despintan Y si este Ya ese si Es algo bien Indispensable Que tenemos que hacer Porque si no Si se hacen feas Aquí acerco Un poco más La toma Para que miren Como quedó Este dedito De en medio Me encantó Me encantó Es solamente Sharpie Chicas Pudieran haberlo No sé Pudiera haberlo Puesto rosa Hubiera podido Ponerlo azul Morado Atrévanse Chicas A hacer sus diseñitos Hechos con el Sharpie Nada más Ponen su finish gel Arriba Y el finish gel Todo lo protege Y no se hace feo Así que pues Así quedó Mi diseñito Espero les guste Y pasen a mirar El de mi hermosa amiga Y por ahí Y por ahí en la cajita De descripción Búsquenlo Chicas Y lo van a encontrar Pongo en mi manita El aceitito Pongo en mi manita Aceitito Chicas Y este Y pues ya terminé Es todo lo que hago Así que Saludos Bendiciones Nos vemos pronto En otro videíto Que está por ahí Por subir Y se me cuidan Adiós Adiós Chicas Adiós Adiós Adiós